...recibió a la Fiscalía que allanó su vivienda. Hoy, Panorama pone al descubierto una denuncia que hace la Fiscalía en su contra por lavado de activos, y en la que pide 11 años de cárcel, nada menos. Hay una acusación ya formulada en contra de este congresista, que no ha podido justificar ni sustentar los gastos que ha realizado. Vamos con la investigación que ha llevado adelante José Luis Leiva. La otra pelea del congresista Edwin Martínez, que podría llevarlo 11 años a la cárcel. Por un Perú mejor, en democracia y sin corrupción, ¡sí, juro! Exclusivo, congresista Edwin Martínez, investigado por lavar dinero, Panorama ha obtenido los documentos fiscales que lo acusan de utilizar dinero sucio para la construcción de tres departamentos, y todo indica también para la compra de autos en el tiempo que fue alcalde en Arequipa. En una pericia a sus bienes y también a sus cuentas, se calcula que el desbalance sería de 700 mil soles. ¿Con qué dinero usted ha construido sus departamentos? Con el dinero que he ganado durante... ¿Cómo probarlo? ¿Por qué la Fiscalía está diciendo lavado de activos? Porque la Fiscalía no me ha investigado, lamentablemente... Me está investigando, señor. Por eso, iremos al proceso y ahí yo llevaré todas mis pruebas. Petro Edwin Martínez Talavera tuvo la posibilidad de obtener ingresos de origen ilícito, provenientes de su cargo como alcalde de la Municipalidad de Mariano Melgar. Ingreso que pudo convertir en bienes y mejoras que se encuentran a nombre de sus co-investigados. Pedro Edwin Martínez Talavera es el parlamentario de Acción Popular que esta semana se agarró a golpes en su región Arequipa con este manifestante que le lanzó una botella con agua. ¡No, pues qué rato, rato! ¡No, pues qué rato! ¡No, pues qué rato! Martínez fue alcalde del distrito de Mariano Melgar en su natal Arequipa desde el 2015 hasta el 2018. ¿Dónde? ¡Soy alcalde de Mariano Melgar de Arequipa! ¡Ya calma, señor! ¡Quiero que me escuchen! Más que por sus buenas obras, se volvió famoso por conducir borracho, encadenarse a palacio de gobierno y por peleón. Ahora, como congresista, o lanza golpes o lanza insultos. Toda una joya que ha seguido brillando esta semana, pues la Fiscalía allanó también su vivienda por el caso Los Niños. Pero todo eso parece tenerlo sin cuidado. Panorama revela hoy, sin embargo, el caso oculto que sí lo tiene con la soga al cuello. Su acusación fiscal, el Ministerio Público pide para el parlamentario 11 años de cárcel. Esta noche, documentos exclusivos que lo acusan de manejar plata ilícita para él y su familia. Sus cuentas, el informe pericial, los testimonios que podrían llevarlo a la cárcel, Ahora, en Panorama. Antes de ganar su sueldazo como congresista, todo indica que Edwin Martínez hizo fortuna como alcalde del Distrito Arequipeño de Mariano Melgar, desde el 2015 hasta el 2018. Esta es la investigación por lavado de activos contra el congresista Edwin Martínez. Nunca ha sido vista. El documento señala que en los años de su gestión Edil declaraba ingresos de apenas 4.500 soles mensuales. Su pico máximo fue de 12.300 soles al mes en el 2015. Según la Fiscalía, sus ahorros llegaron en algunos años, escúchelo bien, a solo 200 soles. Y este era su oficio conocido antes de ser alcalde. Cuando conocía a este señor, tenía una Kombi Toyota del año 1986 o 1987, con la que repartía cerveza, siendo su única fuente de ingresos. Antes, repartía cervezas, según el testimonio recogido por la Fiscalía. Pero cuando llegó a la Alcaldía de Mariano Melgar, usando su cargo, habría puesto a funcionar una lavadora de dinero. Pedro Edwin Martínez Talavera tuvo la posibilidad de obtener ingresos de origen ilícito, provenientes de su cargo como alcalde de la Municipalidad de Mariano Melgar, un ingreso que pudo convertir en bienes y mejoras que se encuentran a nombre de sus co-investigados. Es decir, para el Ministerio Público, habría obtenido dinero ilegal como alcalde, lavó esa plata y la colocó como bienes a nombre de sus tres hijos, Braulio, Jordan y Fiorella, también de su exesposa, Sila Mogrovejo, y también para su nueva pareja, Katherine Césped. Por eso hay una pericia de parte. No, no, pericia del Ministerio Público. Por eso, del Ministerio Público. El Ministerio Público es pericia. ¿Qué quiere decir con ese gesto sobre el Ministerio Público? No sobre el Ministerio Público. La pericia la ha elaborado una perita del Ministerio Público, primero desde cierto año, indicando que desde ahí, supuestamente, yo no tenía un solo centavo. Y mis 30 años de trabajo, ¿dónde quedaron? En el 2017, en plena gestión edil, y como buen padre, les adelantó la herencia a sus tres hijos, mandó a construir este edificio de tres pisos en Socavalla, Arequipa. Un piso para cada uno, un departamento con acabados para cada uno, con estacionamiento y piscina para que disfruten los tres. ¿Qué dice la Fiscalía sobre el regalo de papá? Departamentos que habrían sido construidos con dinero ilícitamente, obtenido por el investigado Pedro Edwin Martínez Talavera, y luego transferidos a sus hijos, y ahora investigados Braulio Jordán y Fiorella Martínez Morborovejo. Para el congresista, la tesis fiscal no significa nadita. Aquí no hay platita sucia, así lo minimiza. Cada departamentito tiene, a ver, una salita, un bañito. Cada departamentito está construido en aproximadamente 56 o 57 metros cuadrados. Ahora, con todas estas lluvias, el agua del tercer piso baja hasta el primer piso. Eso es todo lo que tiene. ¿No se está olvidando de la piscinita? A ver, este es un pozo de pato que nunca lo hemos utilizado. Este es el informe pericial que Panorama muestra en exclusiva. No son solo 56 o 57 metros, como dice él. Cada departamentito está construido en aproximadamente 56 o 57 metros cuadrados. Las dimensiones de cada piso van desde los 136 metros cuadrados hasta los 180 metros cuadrados. En total, 465 metros cuadrados construidos con su jardín, estacionamiento y piscina incluidos para sus tres hijos. Según la pericia, solo el edificio costaría 756 mil 282 soles. Plata que Martínez no podría sustentar y que tendría origen ilícito cuando fue alcalde. ¿Cuándo va la construcción? 2016, 2017, 2018, porque no se construye en un año. ¿Qué valorizan el terreno? Que los departamentos de sus hijos hayan costado más del millón de soles no es por culpa del terreno adquirido por el congresista en los noventas. El lavado de dinero, según la fiscalía, estaría en la construcción, la edificación, no en el terreno. Pero el congresista reclama por el alto monto. ¿Qué valorizan el terreno? En ese año eran 7 mil soles. ¿Qué terreno te vale 7 mil soles? Bueno, valor del terreno, 7 mil 365 soles. ¿Valor de construcción 2017? A ver. Valor del terreno, yo no leo, pero... Señor, 7 mil 337 soles. ¿Qué terreno de 200 metros cuadrados te va a valer 7 mil soles? ¿Según la pericia de la fiscalía? Pero acá dice, acá dice, señor... Porque la pericia que nos ha entregado la fiscalía es totalmente... Señor, ¿por qué desconoce un papel de la fiscalía si lo dice como título? Y aquí está el monto del terreno y el valor de la construcción de los tres departamentos alcanza a este monto. 700 mil soles. Su caso por lavado de activos lo persigue ahora que es congresista y lo podría llevar a prisión. Para la fiscalía, Martínez no podría sustentar con su sueldo de alcalde y ahorros los cientos de miles de soles que gastó. ¿De dónde? Esta es su declaración del 19 de noviembre del 2021, siendo ya parlamentario. Cuando iban por la pregunta 10, increíblemente, se fue. Le habían consultado por los departamentos que le regaló a sus hijos. Para que indique, ¿quién es el propietario del inmueble ubicado en la urbanización Lara, Socavaya? En este momento, quiero indicar que debido a mis labores congresales, no podré continuar con la presente declaración. Panorama, además, ha obtenido la declaración de su hijo, Braulio Martínez, el heredero que afianzaría la tesis fiscal. Para que indique, ¿cuál es el origen del dinero que se utilizó para la construcción del inmueble ubicado en la urbanización Lara, Socavaya? Desconozco, ¿cuál es el origen del dinero empleado para esta construcción? Pero hay más. Se sospecha de la compra de seis vehículos utilizados por el entorno del congresista Martínez. Hijos y pareja, vehículos que van desde los 15 mil soles hasta los 25 mil dólares. Su nueva pareja, Catherine Céspede, adquirió un vehículo por 20 mil dólares en el 2017. Nuevo y al contado, la Fiscalía ha señalado que... Dicha investigada, no tendría los ingresos suficientes que justifiquen la adquisición de este bien. Pedro Edwin Martínez, al ser su actual pareja sentimental, este último le había proporcionado el dinero para la adquisición de este bien. En conclusión, mandó a construir un edificio para sus tres hijos valorizado en 700 mil soles. Sus co-investigados utilizan autos comprados con dinero, ¿quién sabe de dónde? La Fiscalía sostiene lavado de activos. Según fuentes del Ministerio Público, el desbalance patrimonial del congresista alcanzaría los 700 mil soles. Entendemos que esta es otra pelea en el ámbito legal que usted tiene. Definitivamente, o sea, yo, te vuelvo a repetir, trato de hablar siempre con la verdad. La Fiscalía en su momento, bueno, ya no la Fiscalía, porque eso ya le pertenece al Poder Judicial. Ya está a nivel de acusación. Por eso. El Poder Judicial ya puso fecha. Espera al congresista Edwin Martínez en la etapa previa al juicio oral. Este 7 de junio. Esperan que no se ponga violento, ni que se pare y se vaya. Estaremos atentos a ver cómo avanza esta otra pelea del congresista. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar.